Y esta vez, teclas royal, bajo el volumen, con mi primo que está aquí en el play No sé si se escucha, pero dijo hola ya A ver Me diste la red de uno, cabrón Adiós Sé que es buena, pero, oh por Dios, me estoy visto todo eso en un pase Tengo una cartita que no te la esperas Maldita rata Tantas chozas que ponen porque están ratas Déjame Pinche rata y destruí todo con un solo golazo Y se ríen Los dos maguitos, me falta uno, pero igual Juega sucio, eh Así que jugando sucio Maldita rata Ya, déjame estas tropas vivas, por favor ¿Sabéis qué me aburriste? ¿Qué haces? No voy a tirar más porque en este caso tiró un bolazo No voy a tirar más No por aquí pinche rata te encanta poner bien, no tiene bola de fuego así que tengo que es que te detesto, ¿sabes? ¡Ja! ¡pelón! justo pusiste tus cositos de cagón y moriste tu madre ¡ay, hijo de puta! ¡peloncito cabrón! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Que ahora te destrozo el culo! ¡Mi turno! ¿WTF? ¡Cállate, Power Rangers! ¡Oh! ¡Ya, unite, cabrón! ¡No! ¿Quién es la batalla normal, ah? Se la creyó por un momento